Oh my God, ya me cambió de opinión. Primero veníamos a comer Subway y ahora dice que se llevamos al bufet. Creo que mi esposa es la única que toma café y se queda dormida en vez de que la despierte. ¿Sabes a qué hora abrieron? 20 minutos. ¿20? No puedo esperar 20 minutos. ¿Estás cansado? Sí. Ya lo que veré. Así se hace un clamp casero para tu GoPro. ¿Es un clamp casero? ¿Es un clamp? ¿Cómo se dice un clamp en español? No lo sé, ¿verdad? Si alguien sabe cómo se dice clamp en español, ahí me dejan un comentario, por favor. Estoy haciendo nada más, estos los agarran por un dólar. Estoy haciendo un poquito más grande el hoyo que ya viene incluido con el clamp. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a quitar el tornillo que uso para usarlo y lo voy a poner en el clamp y voy a colgar la cámara en el clamp y en el clamp lo vamos a colgar a la pared y en la pared lo vamos a poder grabar. ¿Y cuántas veces dijo clamp? Clamp, 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 clamp. Si contaron cuántas veces dije clamp, déjalo en un comentario. Hoy teníamos planeado ir a comer a un Subway, pero a la EMA se le ocurrió que ya estaba el bufet de aquí. Y pues lo que dijo, pues, ¿por qué no ir a la bufet en la mañana a desayunar? No sé por qué me gusta mirar a la gente cuando habla. No soy tijera ni nada, pero me llama la atención mirar cuando la gente está platicando. Yo creo que me sale lo chismoso y empiezo a tijerear. ¡Oh, french toast! ¡Mora toast! ¡Woohoo! Vamos a desayunar, desayunar. ¿Verdad? Me pareció como magia. ¡Oh, bacon, bacon! Acabamos de comer en el bufet del Boulder Station. Terminamos no comiendo Subway como habíamos planeado. Pero vamos a ir a una tienda de no 99 centavos, sino 98 centavos, que es más barata. O sea, ahorita vamos a hacer algo que no debemos hacer y te recomiendo que no lo hagas, pero es cruzarnos la calle en un lugar donde no debemos. Es una polémica el hablar de ese tema. No te dejan cruzarte la calle por lugares donde no debe ser, pero a ver si alcanzo a explicar cosas que no hacen sentido aquí en Las Vegas. Se supone que por ley y por la policía, si te quieres cruzar la calle, te tienes que ir hasta el semáforo que está hasta mero atrás. No sé si lo alcanzan a mirar en el video. O si no saqué el semáforo, tengo que caminar hasta el semáforo de aquel lado. La única forma es cruzarte por el medio de la calle, pero los policías te paran y te cobran 200 dólares nada más. ¡Corre! ¿Ustedes qué opinan de caminar y cruzarte la calle como se conoce en Estados Unidos como jaywalking? Pues llegué a la tienda esto de 99 centavos y, bueno, 98 centavos. Pues está todo desordenado, pero pregunté por precios y dice que me dicen en la caja. O sea, no, pues nada, tiene precios. Eso no es 98 centavos, es una tranza nomás para que entres. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vengo bien emocionado, aparte del dinosaurio que miraron en el video, que sí lo compré. Me encontré tres paquetes de cuatro rollos, uno de 200, uno de 400 y estamos hablando de la velocidad de la cámara. Y uno de 800 a un dólar cada uno. Bueno, he estado buscando en todas las vegas dónde vendan rollos para cámaras de antes. Y resulta que en esta tienda los encontré. Hay muy poquitos y si te gusta la fotografía con rollo, te pido el favor, no te los lleves todos, déjame unos. Y al rato vamos a tomar unas fotos con esto, a ver cómo nos salen. ¡Gracias! ¡Gracias!